Hola, estás en Muñecos Animados. Sois muchas personas a las que nos habéis pedido que os expliquemos cómo construimos los mecanismos de ojos. Bueno, vamos a ver si me explico para que lo entendáis. Este es nuestro mecanismo de ojos, con su mando. Voy a moverlo para que veáis cómo se mueve y luego os explico cómo está hecho. Este mecanismo está construido para muñecos que tengan la mirada frontal y para los muñecos que tengan los ojos esféricos. En otras condiciones no funciona. Lo primero que hemos tenido que hacer es conocer la distancia y el diámetro de los ojos que vamos a hacer. Una vez construidas esas medias esferas, que en este caso son medias esferas de poliéster, las colocamos sobre unos ejes a la distancia adecuada. Lo primero que vamos a analizar es el movimiento de la bajada de páncabos, este movimiento. Este movimiento está provocado por este alambre que veis de color negro. Recorre los ojos por la parte de arriba, los dos ojos por la parte de arriba y tiene una parte central que está perfectamente alineado en el centro de los dos ojos. Es un alambre que hemos ido doblando cuidadosamente para que tenga esa forma. A ese alambre hemos pegado esta carcasa, que van a ser los párpados. Como veis, ese alambre está sujeto a una estructura inferior que es de aluminio, por dos tornillos, dos soportes que en realidad son dos tornillos. Tienen un taladro superior por donde pasa el eje y que los tornillos tienen unas tuercas abajo con lo cual podemos regular las alturas, podemos evitar los rozamientos. Ese alambre tiene en el centro una pieza, esta pieza de color negro que veis, que nosotros llamamos leva y que es una pieza que se compra en las tiendas de aeromodelismo, lo llaman brazo de transmisión o algo así, y se usa para las direcciones de los coches. Es una pieza de plástico que tiene un taladro y un tornillo alien en la parte inferior con lo cual se puede ceñir perfectamente al eje. El brazo este lo movemos con un cable de bicicleta que hemos sustituido el terminal del cable de bicicleta por un Quick Link, que es también una pieza de aeromodelismo, que es un cierre rápido que encaja perfectamente en los agujeros que tiene el brazo hechos. Y si no los tiene hechos, se los hacemos a la medida. Este es el movimiento de la bajada de pálpados. Vamos a explicar ahora el giro lateral de ojos. El segundo cable. Este es el giro lateral. Lo que hemos hecho ha sido colocar nuestras dos medias esferas en el mismo plano y con un eje vertical perfectamente paralelo, los dos. Para que el movimiento siempre mire hacia delante y el movimiento sea igual en los dos sitios. Lo que hemos hecho ha sido conectar esas dos esferas por la parte de atrás. Conectarlas con otro Quick Link, como el que hemos usado, como este que transmitía los movimientos. Hemos colocado un Quick Link en cada una de ellas, un poquito desviado hacia un lado, y nos hemos conectado con una pletina. De aluminio también. Lo único que tenemos que hacer es desplazar esa pletina hacia un lado y hacia otro, hacia un lado y hacia otro, para provocar el movimiento. Esa pletina la accionamos de la misma manera, con un cable de bicicleta conectado con un Quick Link. Como veis, todo el mecanismo está montado sobre una pletina de aluminio, que nos va a servir para montarlo luego dentro del muñeco y también para conducir las fundas de los cables, que nos va a servir para guiar los cables. Esto es una cuestión muy importante, porque el cable de bicicleta tiene que estar en la misma línea de ataque que luego va a provocar el giro. Y en eso, la posición de la funda es fundamental. Si la funda no está bien alineada, nos va a crear rozamientos extra. Como veis, la funda está bien sujeta a las pletinas de aluminio. En este caso, está hecho con unas bridas que hemos encontrado para conducción de cables, pero se puede hacer con bridas normales o con pegamento, con lo que queráis. Pero tiene que ser una sujeción muy fuerte. Vamos a ver cómo es el manto. Este manto lo hemos creado para poder accionar los dos cables con una sola mano y tener la otra libre para poder mover la boca y el cuello y soportar todo el muñeco. El mando lo lleva el manipulador sujeto con una correa que va con unos velcros, de tal modo que puede soltar las manos y dejarlo colgando y volverlo a cogerlo. El mando tiene la correa con sus velcros. Esta pieza de aquí, que es una forma agradable de apoyarlo en el cuerpo para que no haga daño, en realidad esta está hecha de poliéster, la hemos hecho de poliéster, pero puede ser un trozo de una tubería de PVC, puede funcionar correctamente también. El mando en realidad, como veis, es un tubo de aluminio cuadrado que en su exterior tiene otro tubo, un poquito más grande, de diámetro, y que corre, se puede mover encima de él. Este movimiento es el que nos va a llevar al movimiento de párpados. La conexión es muy sencilla. No hemos hecho más que conectar al tubo interior un soporte para sujetar la funda del cable y al tubo exterior al que se va a mover un prisionero es el que va a sujetar el cable. Este movimiento mueve el cable sin mover la funda y provoca la bajada del cable. Para el giro lateral lo que hemos hecho ha sido añadir añadir al tubo exterior una pieza extra de aluminio que es la que va a soportar la funda del cable. Y esta pieza extra de aluminio va unida a la pieza que se desplaza. Como veis, cuando yo desplazo esta pieza también se desplaza la funda pero no el cable con lo cual no se produce ningún movimiento. El cable solo se desplaza cuando yo acciono esta palanca que es la que mueve el giro lateral. La combinación de estos dos movimientos es la que nos da el movimiento completo. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el mecanismo os sirva y si lo mejoráis no se os olvide contármelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!